La probabilidad de tener una incontinencia después de un parto vaginal se establece alrededor del 15-20%. Depende del tipo de parto, de la edad de la mujer, de si existen o no antecedentes familiares de incontinencia. Se ha demostrado que hacer ejercicio en suelo pélvico durante el embarazo y en el posparto previene tanto la incontinencia durante el embarazo como la incontinencia en el posparto inmediato y años después del parto.